Aturdido y abrumado Como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que la acompaña y le dice ya está bueno de licor Nada remedias con llanto, nada remedias con vino Al contrario la recuerda mucho más tu corazón Y una noche como un loco cogió la copa de vino Y su cortante filo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino Y en la cantina se gritó que a todos se estremeció No te apures compañero Si me destrozo la boca no te apures Si es que quiero con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Mozo, sírvame en la copa rota Sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírvame en la copa rota Quiero sangrar gota El veneno de su amor Mozo, sírvame en la copa rota Sírvame en la copa rota Sírvame que me destroza esa fiebre de obsesión Mozo, sírvame en la copa rota Quiero sangrar gota a gota Y el veneno de su amor Muchas gracias ¡Qué bien!